Pizza Hut presenta la noticia más importante del país. No es fácil admitir que no hubo campaña de prevención para concientizar el riesgo de muerte que ocasiona el dengue, como las 76 que van registradas hasta ahora, 40 confirmadas, 32 bajo sospechas y 4 más que se sumaron en las últimas horas. Así es cruda, pero es realidad. Son cifras que horrorizan al gobierno que acusa a la ciudadanía de no tomar las medidas higiénicas ni mucho menos limpiar los predios donde viven o trabajan, para no ser víctimas mortales de esta enfermedad. Esto es lo que le está diciendo que la población no está tomando en serio el problema, que tiene el zancudo en su casa, que a veces ve la larva en la pila y no se da cuenta que esa larvita va a representar el asesino de su familia. Porque yo le digo, de la Secretaría de Salud se vienen haciendo esfuerzos sostenidos desde el mes de enero, ¿verdad? Ya incluso el personal de la Secretaría de Salud nos ha dicho que estamos bastante agotados porque son horas, son más de 12 horas de trabajo diario, pero no hemos estado encontrando la respuesta de la población. No hay que quejarse. Si el presupuesto del gobierno en el área de la salud prefiere mejor destinarlo a la compra de armas, bombas lacrimógenas, pertrechos militares, vehículos, equipos, en fin, militarizar una sociedad no acostumbrada a encontrarse con la ausencia de medicamentos en las farmacias, hospitales o salas de atención pública. Es una situación preocupante. Desde el 2010, cuando las cifras reportaban más de un centenar de muertos por el dengue, la razón es la misma. Se venía de un golpe de Estado y todo era emotividad, menos la atención del pueblo en aspectos de salud. La semana epidemiológica 24 registra ya muertes, miles de afectados, en su mayoría menores de edad cuando se trata de una enfermedad prevenible, pero según el gobierno, nadie hace caso. Tenemos que esperar de que vengan esos datos desde las regiones para poderlas procesar a nivel central y poderles dar ya oficialmente esta información. De esos 72 casos, en la semana 24, 40 han sido confirmados ya por laboratorio y luego pasan a una tercera fase que es la certificación de haber fallecido por dengue en el cual se conforma un equipo de médicos multidisciplinarios. Hasta en problemas de salud ocupa el deshonroso primer lugar en dengue con muertes en Latinoamérica, todo porque el gobierno anda en proselitismo queriendo privatizar los servicios, sin darse cuenta que es una situación inalcanzable para el pueblo que no aguanta un centavo más en su presupuesto. Desde Tegucigalpa, para Telenoticias, Efraín Díaz en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado. Porque en Pizza Hut te las llevas así de rapidito. Cualquier pizza gigante de 12 porciones en cualquier restaurante para llevar. Desde 199 lempiras. Así de rápido, así de fácil. Tu pizza siempre estará lista al instante. Solo en Pizza Hut. Pizza Hut presentó la noticia más importante del país.